¿Problemas con tu Wi-Fi? ¿Tu conexión se corta o es muy lenta? Hoy les vamos a mostrar cómo solucionar estos problemas de forma fácil y rápida. El primer paso para mejorar tu Wi-Fi es identificar el problema. Para esto, vamos a necesitar descargar una aplicación en nuestro dispositivo móvil que nos va a permitir medir qué tan buena es la señal en cada lugar de nuestra casa u oficina. Wi-Fi Analyzer para Android es nuestra elección para realizar la medición. Abajo en la descripción les dejamos el link para que puedan descargarlo. ¿Y cómo hacemos la medición? Es muy fácil. Tenemos que abrir la aplicación y caminar cubriendo el área que queremos medir. Las zonas en las cuales la señal indica menos 80 dBm o un número menor es el lugar donde la señal es baja y su conexión presentará inconvenientes. Una vez identificadas las zonas con baja señal de Wi-Fi, debemos seguir los tips a continuación para solucionar los problemas encontrados. Las heladeras, lavarropas o cualquier objeto metálico grande puede absorber o reflejar gran parte en la señal de Wi-Fi. Así que si están en la cocina o en el lavadero y su señal es baja, ya podrán imaginarse dónde puede estar el problema. Instalen el router en algún lugar donde no haya obstáculos de este estilo. Pueden probar ubicándolo en algún lugar alto. Las paredes gruesas y especialmente de ladrillo pueden atenuar significativamente la señal. La mejor solución es evitar poner el router en alguna habitación cerrada y tratar de ubicarlo lo más al centro posible de su casa, donde tengan la mayor cantidad de espacios abiertos sin paredes. No dejen que las antenas estén apuntando hacia cualquier lado. Intenten que apunten verticalmente para tener la mejor cobertura. ¿Alguna vez estuvieron viendo alguna serie de Netflix? ¿Fueron a calentar algo al microondas y se dieron cuenta que el video empieza a entrecortarse? Si es así, puede ser que el microondas esté interfiriendo con la señal de Wi-Fi. Esto es porque el microondas y la señal del Wi-Fi están transmitiendo la misma frecuencia de 2,4 GHz. Esta interferencia puede estar viniendo de otras fuentes, como dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, monitores para bebés u otros dispositivos eléctricos. La manera más fácil de solucionar esto es asegurarse de que el router transmita a 5 GHz. Si solo soporta 2,4, pueden actualizarlo a uno más moderno de doble banda, que transmita tanto en 2,4 como en 5 GHz. Antes de compartirte los dos tips más efectivos para mejorar la señal de Wi-Fi, déjame recordarte que si te está gustando este video le des un like y te suscribas al canal activando la campanita para poder estar al tanto de nuestros nuevos tutoriales, tips y novedades sobre tecnología. Muchas veces los fabricantes de los routers sacan nuevas actualizaciones que uno puede descargar. Estas corrigen vulnerabilidades y también mejoran el funcionamiento general del equipo. Es posible que tengan vecinos u otros dispositivos transmitiendo en el mismo canal de Wi-Fi que el suyo. Utilizando Wi-Fi Analyzer desde su celular podrán ver la utilización del canal al que están conectados actualmente. Si ven que está muy saturado, pueden ir a la configuración del router y seleccionar un canal que esté más libre. Si ninguna de las alternativas anteriores solucionaron el problema, nuestra sugerencia es instalar un Wi-Fi Mesh o un repetidor. La mejor opción es el Wi-Fi Mesh, ya que nos proporciona una buena calidad de señal sin cortes para toda el área, pero suele ser una solución costosa. En cambio, los repetidores son más económicos. La desventaja que tienen es que suelen degradar la velocidad de la conexión. Si estás interesado en conocer cuáles son los mejores repetidores o Wi-Fi Mesh disponibles en el mercado, déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de regalarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para enterarse de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Chau!